5 segundos. Vos sabías de esta iniciativa, ¿no? Ellos han construido o habían construido hasta el momento una pileta con lo que tenían, con chapas, con plásticos, con troncos, sí, muy casero, muy precario. Sí, pero te digo, la pileta que armaron es increíble. Marta, el mundo, la verdad que cuando fuimos, que nos mostró hasta todos los detalles, es increíble el trabajo que hicieron, increíble. Sí, porque lo veíamos, Sebastián podía nadar allí perfectamente bien. Pero, ¿qué pasó? ¿Se te ocurrió, de alguna manera, ir por más a vos, Sebastián? Sí, yo, ella me dijo y bueno, le dije, en realidad ni lo dudé. Le dije, hay que hacer algo por este chico. Y realmente no me equivoqué. Realmente no me equivoqué, es gigante. Le dije, llamarlos, fijate, contactarte con ellos, con la familia. Necesito ayudar a esta gente. Realmente, de alguna u otra manera tenemos que ayudarlo. Y después fue todo de ella. Esa es la realidad. ¿Qué hiciste, Justina? ¿Llamaste? ¿La llamaste a Marta? ¿Cómo fue? Llamé a Marta. Llamé a Marta. Eran las 11 de la noche, le pedí mil disculpas por llamarles ahora. Pero fue cuando Sebastián me había pasado el teléfono. Y la llamo y le digo, Marta, mirá, soy Justina. Le digo, mi novio tiene una fábrica de piletas y les queremos regalar una pileta. Y Marta no lo podía creer. Entonces digo, pará, vamos a hacer una videollamada. Digo, para vernos, conocernos, para que vean que era real. Para tener, o sea, uno que está lejos, pero para sentirse un poco más cerca. Y bueno, y ahí fue cuando hablamos. Y la verdad que detrás de todo esto encontramos una familia hermosa y personas maravillosas. ¡Qué increíble! Justina, ¿ustedes de dónde son? ¿De Capital? ¿De Buenos Aires? ¿Capital? Sí, de Capital. De Villa Corredón. Bien. Marta, contame. Contame cómo lo viviste. Esta sorpresa, me imagino. Mirá que vos fuiste la soñadora de esto, la que inició la idea. Mirá cómo te han sorprendido. ¿Qué pasó cuando recibiste el llamado? Y no podía creer. No podía creer tanto. No sabía qué decir. Me estaba quedando sin palabras. Cosa que es raro. Y no sabía, no sabía. Porque siempre acá soy la que soluciono todo ahí rápido. Pero la verdad que me tomó... A todo... Se nos corta la comunicación. Sí. Increíble. Increíble, ¿no? Sabés que nos dejo mensaje que se puede soñar. Que se puede soñar lo que no es. Que se puede ir por lo que no existe. Que se puede hacer realidad. Ese es el mensaje. Que con esfuerzo, que con trabajo, que con fe, se puede hacer real. Primero porque lo lograron ustedes de una manera artesanal. Y después porque Sebastián Oviedo lo ha hecho posible a través de su empresa. Contame, Sebastián Galleguillo, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, yo... Bueno, yo... Yo esto... Esas palabras se las quiero dejándome, papá. Que mi papá está mucho más contenta que estoy. Se las quiero dejando, papá. Bueno, entonces no contame. Estamos totalmente felices. Queremos llenarlas ya, viste. Y estamos esperando... La voy llenando de a poco. Y hace un rato vinimos de afuera. Y le digo... Mañana la llenamos. Mañana nos metemos. No importa el frío que haga. Digo, yo me quiero meter. Es una tentación. Qué increíble. Qué increíble. Sebastián, y desde tu empresa, contame cómo hiciste toda la logística para trasladar la pileta. Porque estamos viendo el video, ¿no? Allí. Es una pileta de qué tamaño. Enor de 12 metros por 3,40 por 1,60. Nada. Realmente no veía la hora de que pasara. Realmente no veía la hora. Estaba descontando los días, los segundos, los minutos, todo. Y estaba muy ansioso de que llegara ese momento. Y por suerte y gracias a Dios llegó. Vimos la pileta llegar y hay algo que es impagable. La cara de Sebastián, la cara del padre. De verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. De verdad que nos emociona a todos. ¿Podemos ver parte del video? ¿Podemos verlo? A ver la gente de la producción. Cuando llegaba allí, la pileta. Es verdad lo que decís, Sebastián. Las caras de alegría, de asombro, de emoción. Eso lo has generado vos, Sebastián. Por tu solidaridad, por lo que has decidido hacer por este joven. De verdad que increíble. Nos conmueve tu gesto solidario como empresario. Allí estamos viendo las imágenes. Llegando la pileta. Un sueño cumplido. Nosotros tenemos nada más que palabras de agradecimiento. Le agradecemos muchísimo a él, a Justina. Muchas gracias. No me voy a cansar de repetirlo. Excelente. ¿Y ya está colocada la pileta? Sí, ya está listo. Está instalada. Los chicos vinieron el lunes. Entonces, a las cinco y media de la mañana, los teníamos acá en la puerta. Acá en la casa. Increíble. Increíble. Todo un trabajo. Porque no es solamente trasladarla. A ver si podemos escuchar el video. ¿Se puede? La producción, a ver si me deja darle paso al video. Pero estamos viendo cómo iba llegando la pileta. Me imagino la cara de asombro, la felicidad. Porque fue todo muy ahí. Me decís, domingo a la noche se comunicaron. Y el lunes temprano ya estaban ahí en Florencio Baril. Increíble esto. Sí, alegría inmensa. Los chicos laburaron rapidísimo. A las tres de la tarde ya estaban instalando la pileta. Y fue una alegría inmensa. Ya a la noche, a las siete y media de la noche, ya la pusimos a llenar. La estamos llenando por partes. Y hoy estábamos mirando. Ya tenemos por el tercer escalón. Y nos hallamos la hora de llenarla un poco más. Y ya le dije a Sebastián, mañana nos metemos. No importa. Vamos a ir. Vamos a ir. Qué lindo, qué lindo, familia. De verdad que nos emocionamos todos. Que estamos todos apoyando este sueño de participar en los Juegos Olímpicos. Y de entrenar y que entrene Sebastián y que vamos. Vamos, lo apoyamos todos. Felicitaciones, familia, por todo este esfuerzo que han hecho ustedes. Les queda doble pileta ahora. Increíble esto. Doble pileta. Sí, qué bárbaro. La otra tía para mi señora que hace aguasín va a venir con las chicas de aguasín a hacer ahí. En la cubierta. Claro, imagínate. Bueno, increíble. Y decir que el propietario de Placer Urbano, que es la fábrica de piletas. Bueno, qué decirte Sebastián, más que felicitarte por este gesto. Es nuestro ángel. Es nuestro ángel. Qué decir, eh. Bueno. De verdad que son gestos que emocionan. El niño Oceva te va a terminar de llenar la pileta con las lágrimas. Pero mirá, son hechos que no hay que dejarlos pasar, eh. Hay que promoverlos, hay que contarlos, porque nos emocionan a todos, eh. Justina, Sebastián, nos emocionan. Y ojalá esto sea contagioso, eh. Si tenemos la posibilidad de ayudar a alguien que nos conmueva la historia y que lo podamos hacer, me parece que es increíble. De más está decirte, felicitarte y emocionarnos por este gesto que has tenido. Nosotros sabiendo de la historia de Sebastián y conociéndoles antes, eh. Decíamos por allí que José Nalbandián también se comunicó con ellos. Es decir, que es una historia que ha trascendido por los medios y nos ha emocionado a todos. Imaginate con esta acción tuya. Nos hemos quedado todos así con mucha emoción. Muchas gracias. De nuestro lado, muchas gracias y está bueno ayudar. Está bueno dar una mano de alguna u otra manera, aportando nuestro granito de arena. Y realmente, como digo siempre, y como ya se lo dije a él, y hoy creo que le puso en ese apodo el gigante Sebastián. Claro que sí, claro que sí, eh. El aplauso de la producción, eh. Y vamos por los Juegos Olímpicos y vamos por mucho más, Sebastián, eh. Mirá que vamos a estar muy atentos a todo tu entrenamiento, a todo lo que de aquí en más se desarrolle, porque las posibilidades ya están. Seba, contame, ¿cómo lo vivís vos? No, 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 sinceramente no me va a encantar y decir muchas gracias Sebastián por esto. Es algo que todavía no caigo y sinceramente cuando caigo voy a caer en la pileta y me juro porque no caigo todavía. Estoy al lado, estoy ahora y cada media hora voy a ver la pileta, estoy mirando y diciendo, es impresionante lo que tengo ahora en casa. Es algo que no caigo, es algo que me suena a alegría. Hoy te dije, hoy te dije que si el día es oscuro acá en Florancho Varela, en el medio del campo, en la capilla, en la zona más oscura, hay un faro de luz. Hay un faro de luz y este faro de luz, soy yo y mi papá. Estamos todos contentos la verdad que con esa pileta, que eso ha ido muy lindo, la verdad, muchísimas gracias a vos y a Agustina. Y a Agustina, Agustina que las agradezco mucho, la verdad, que muchas gracias. Gracias a vos, a ustedes. Gracias a vos porque realmente tenés la humildad que a mucha gente le falta porque no es tu pileta, porque vos mismo lo dijiste. En el momento cero ya pensaste que vas a ayudar a tus compañeros y no te quedás como que es algo tuyo. Y eso nota de los cimientos, que siempre digo y he hablado con mi futura esposa, diciéndole que es admirable los cimientos que hay en este chico y que nada, que sos gigante, realmente sos gigante. Tenés una familia, tenés unos padres que tenés que aplaudir de pie y hasta que se tenga las manos hinchadas de tanto aplaudirlos. Y porque no te dejaron solo, porque están con vos, te acompañan, están, están todo el tiempo. Y porque no necesito quedar bien con nadie y realmente me conmoviste muchísimo, muchísimo. Y sabés que esto no termina acá, te voy a estar molestando todos los días de la vida. Porque realmente sos un gigante, Seba, realmente creete que sos un gigante. No, y aparte porque tenemos que ir a instalar el equipo de filtrado para que directamente se les haga simple hasta la manutención de la pileta, todo. Así que nos vamos a tener que volver a ver. Claro. Qué lindo, gente. Gracias, gracias. Gracias, gracias, muchas gracias, la verdad. Bueno, un placer haber conocido a Sebastián y su familia. Esta historia de lucha y de sueños se han puesto en obra y un sueño mejorado con la participación, en este caso, del propietario de Placer Urbano Piletas. Así que felicitaciones familia, felicitaciones a Justina y a Sebastián. Un placer haberlos conocido y vamos a estar muy pendientes de la historia de cómo sigue alentando a Sebastián para que pueda seguir entrenando y participando. Un abrazo a la distancia, familia. Muchísimas gracias por esta historia que nos conmueve a todos. Un placer, ¿eh? Allí estamos viendo el video del momento en que llegaron al lugar, allí a Florencio Varela, para sorprender a Sebastián, a su familia, para colocar esta pileta, ¿eh? Donde puede Sebastián seguir entrenando para participar y completar este sueño de participar en los Juegos Paralímpicos. Excelente, ¿eh? Felicitaciones familia, felicitaciones a Sebastián Oviedo, desde lo que es Placer Urbano Piletas. Un sueño hecho realidad. Felicitaciones a todos, ¿eh? Presentó la nota Molino Gastal de Aptitud, Tecnología y Telefonía, Casa Central en Villa María y también en Las Perdices, Municipalidad de Generaldeza, Grupo Global Comercio Internacional, Génesis, Ropa Informal para la Mujer de Hoy, AGD Alimentos Naturales, Salón de Belleza de Soraya e Ivana. Gracias. 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 Gracias.